Vamos a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones de asuntos constitucionales y otras recaídos en el proyecto de ley por el cual se modifica el régimen de regularización dominial para la integración ciudad urbana. Orden del día número 304, sírvanse a marcar su voto. Por favor, no se paren. Diputada Bertone, diputado Baldassi, diputada Frade, Kein, Manzi, Iro Selva, está distraído, diputado Zapata, absoluto. Les voy a tomar de manera verbal a aquellos que no pudieron emitir el voto por el sistema. Diputado Zapata, entiendo que pide permiso para abstenerse. Consideración, perfecto. Diputada Bertone, afirmativo. Diputado Demarchi, afirmativo. Diputado Gein, diputado Gein, sí, pero no lo escucho. Afirmativo, abstención. Diputada Quiroz Marilú, abstención. Silencio, por favor. Diputado Selva, afirmativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 227 votos afirmativos, 2 negativos, 3 abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Senado de la Nación. Gracias a todas y a todos por venir. Gracias. 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 Gracias.